Buenas tardes a todas y a ustedes. Inicio esta comparecencia agradeciéndole la distinción de permitirme estar aquí, frente a ustedes, en un recinto tan importante y en un momento tan relevante para la vida jurídica de este bello Estado, que busca una nueva y mejor cultura institucional en materia de procuración de justicia. Me siento honrado y es un alto honor, como estoy seguro, para todos los que aspiramos ante digno cargo. Quintana Roo es un lugar donde se registran inversiones financieras muy importantes, dada su situación geográfica que la privilegia turísticamente en otras actividades económicas, además, lo que conlleva una gran movilidad y desplazamiento humano que se traduce en fuentes de empleo y bienestar a las familias quintanarruenses. Cancún es más conocido en otras latitudes mundiales que la propia Ciudad de México. Sin embargo, estas virtudes también lo hacen socialmente vulnerable a la delincuencia. La delincuencia no es un tema local, no está focalizada, por el contrario, está desarrollándose una tendencia expansiva principalmente a través del empleo de la violencia, con nuevas formas de aparición para imponerse y generar mayor riqueza ilícita. Incluso es importante destacar que cuando se cometen nuevas conductas delictivas, es claro el descuido y la incapacidad de las instituciones para reaccionar, generando una percepción de mayor inseguridad. El mayor reto que enfrenta la Procuración de Justicia del país, incluyendo Quintana Roo, es la impunidad, entendida esta como la ausencia o falta en su conjunto de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena. Muestra de ello es el informe rendido por el Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el cual coloca a Quintana Roo en el quinto lugar de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, con treinta y seis puntos cincuenta y seis eventos, cuando la medida nacional es de diecinueve punto veintiséis. Y por lo que hace al delito de robo a casa habitación, lo sitúa en el sexto lugar con ciento cuarenta y cinco punto trece eventos por cada cien mil habitantes, cuando la medida nacional es de cincuenta y dos punto ochenta y uno eventos. Todo ello respecto al año dos mil dieciocho. Está claro que se está incumpliendo con la función principal de la institución encargada de la Procuración de Justicia, que es la investigación de los delitos y llevar a los implicados ante los jueces. Por lo tanto, se necesitan nuevos modelos de gestión a los tradicionalmente desarrollados. Es obligado a adentrarse a las causas del delito que han propiciado su incremento y desde luego apostar más a la investigación y al ejercicio de la acción penal para buscar sentencias condenatorias. No se debe de enfrentar un riesgo potencialmente grave sin una investigación científica. No se puede tolerar la falta de tranquilidad y de seguridad en una sociedad. La Procuración de Justicia, en apariencia, ha venido modificando su eje de actuación de investigación tradicional. No obstante, es evidente que las instituciones sólo están dedicadas a reaccionar únicamente ante el evento inmediato sin preocuparse del origen. La única forma de llevar a los jueces a los participantes del delito es demostrando una evidencia sólida en el proceso de investigación. Por qué pasó y cómo pasó el evento delictivo, debiendo de verificar y analizar cada una de las evidencias de manera cuidadosa y detallada. Para ello, es obligado que el personal esté debidamente capacitado, que sean profesionales y sobre todo, que tengan aquel ingrediente necesario, que es la vocación. Se debe de dignificar a las y a los servidores públicos que conforman la institución. Ante los nuevos tiempos y la presencia del derecho internacional en nuestras leyes, incluidas las constituciones, la observancia de los derechos humanos será pilar fundamental, basándose en una transversalidad en donde el Estado apunte y soporte con mayor entendimiento y eficacia a los grupos vulnerables, ya sean de género, de etnia, de edad o de cualquier otra naturaleza. Aquí he de detenerme un poco para resaltar que debido a la violencia estructural contra la mujer, en virtud de que una de cada de tres ha sufrido cualquier tipo de violencia, la perspectiva de género debe ser privilegiada e incorporada a las investigaciones con mucho mayor cuidado y profesionalismo. En razón de ello, y siempre en búsqueda de un mejor nivel de efectividad, hago las siguientes propuestas. Ejercer con plenitud las facultades otorgadas al Ministerio Público, utilizando todas las herramientas legales para combatir a la delincuencia. Implementar un programa para mejorar el trato y la atención a la ciudadanía. Proteger a la víctima para efecto de fomentar la cultura de la denuncia. Asignar personal especializado en la atención al público, tanto de manera presencial como la utilización de la tecnología. crear aplicaciones que permitan a los ciudadanos denunciar sin necesidad de acudir a las agencias del Ministerio Público, salvo la urgencia del caso y el tipo de delito. En síntesis, que los mecanismos de denuncia sean ágiles y sobre todo buscar la reparación del daño a través de los procedimientos legales. Crear grupos especializados de policía ministerial de reacción inmediata contra los delitos de alto impacto. Privilegiar la investigación científica para tal efecto se buscará los apoyos legales y económicos para fortalecer a los servicios periciales quienes contarán con laboratorios móviles. Dar protección integral a la víctima con apoyo psicológico y jurídico y todos aquellos acompañamientos que sean necesarios de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Impulsar el establecimiento de la capacitación conjunta y conversatorios con el Tribunal de Justicia. Velar por el debido proceso y el respeto de los derechos humanos de los imputados. Establecer protocolos de actuación conjuntos, capacitación y conversatorios entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía para que los primeros intervinientes o respondientes garanticen la cadena de custodia de evidencias y de personas detenidas en flagrancia que eviten poner en riesgo el control de la detención y por tal motivo los jueces decreten su libertad. Establecer las salas de mando ministerial para los delitos de alto impacto que tendrán como objetivo principal que cada autoridad que trabajó el asunto explique lo que realizó, por qué lo realizó y cómo lo realizó. Con esta actividad entre todo el equipo de investigación se podrán realizar las recomendaciones necesarias para establecer las técnicas de investigación a seguir, el plano de investigación y una posible primera versión de la teoría del caso, así como las fortalezas y las debilidades del caso. Crear la unidad de tramitación masiva de casos la cual tendrá objeto encontrar una solución alterna o terminación anticipada del proceso debido a que las áreas de investigación ministerial reciben los casos con y sin detenido de aquellos delitos en los que se puede realizar una investigación cuyos actos sean menos complejos o preponderantemente administrativos. Escucharemos los requisitos y reclamos ciudadanos para potencializar la procuración de justicia y la persecución de los delitos. Revisaremos y propondremos reformas al marco jurídico de actuación del Ministerio Público y de la Policía Ministerial. Propondremos una institución del Ministerio Público más transparente e incluyente, permitiendo a la ciudadanía evaluarla constantemente en el desempeño de las personas servidoras públicas. Impulsaremos las soluciones alternas al proceso, así como los mecanismos de aceleración procesal. Aplicaremos los estándares internacionales para la idoneidad de las investigaciones de agresiones contra mujeres a través de la oportunidad, oficiosidad y calidad de las investigaciones. Lo cierto es que nada de esto se puede lograr si la coordinación, colaboración y cooperación de todas las unidades y las instituciones del Estado y esencialmente con la confianza de la ciudadanía hacia ellos. En conclusión, es notorio el nivel de grado de responsabilidad que tiene la conducción de la Fiscalía, por lo que se necesita que ese cargo sea ocupado por quien tenga conocimientos técnicos sólidos en la materia, una amplia experiencia y la capacidad de un alto nivel decisorio. En esta nueva etapa de mi vida profesional, reitero mi total compromiso, dedicación, esfuerzo y sobre todo profesionalismo en la función que me llegase a encomendar de ser el caso. La experiencia adquirida la vengo a poner a disposición de la ciudadanía quintanarruense. La comunidad nacional e internacional está muy atenta a los temas de seguridad y de procuración de justicia de Quintana Roo. Se necesita dar una respuesta efectiva a ello que no se puede postergar. Ya no hay tiempo, se requiere actuar y eso es lo que nos une aquí. Muchas gracias por su atención.